COP 22 de Camino Aquí comienza el COP 22 de Camino 22 Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe a nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores 21 20 Canción 19 La guitarra lo vio y con sus bajos fuertes lo abrazó 18 Este amor es para valientes Cuéntame tus malos pensamientos ya Mi amor no tengas miedo que Yo hago lo que tú quieras Así como suena Suéltate No te doy pena 17 Porque fueron tantos y tantos y tantos y tantos y tantos momentos que he vivido en ti Que en su cuerpo llevas mi molde y mi huella me haré 16 Quince Quince Donde la vida me lleve mañana Y mi cabeza se queda en tu almohada Y te imagines cuando llegará Mañana Cuando regrese 14 Catorce Blanca Rodríguez Así se llaman miles de gentes En las barriadas Voz de concordia Son sus palabras Ellos reciclan Trece Tómame en tus brazos No me sueltes nunca Duerme en mi regazo que se amanece Te aseguro que tú no tienes la culpa Doce Y no importa el contraste que ofreces Entre la alegría 122 Ni el vil dolor Si al final tu fotografía Estará en el álbum del club 11 Mis ojos ya no te miran Mis ojos ya no te miran Y si te mirara yo Mis ojos ya no te miran Y si te mirara yo Mi corazón Este es un clásico del top 22 hace 5 años Quiero componerte Las canciones más bonitas Las que nacen de mañanita Para calmar tu sufrir Quiero componerte Melodias bien suavecitas Este es el top 22 10 No le suelo creer ni lo que reza Porque la pobreza no es su devoción Para que esto cambie tengo la certeza Usted debe limpiar Nueve Colombia Sonríe nuevamente Mi Colombia Por siempre y para siempre Así Colombia Ocho Ocho Si piensas que sin mí voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver conmigo Siete Siete Tu tierra Es aquella que acoja tu cuerpo Es aquella que te abre las manos Los peños Es aquella que abrigue tu abrazo Tu tierra Es el verde que tienes por dentro Es la luz Seis Hoy que más necesito De tus caricias Y tus certezas Tengo que resignarme A seguir viviendo Con mis tristezas Este es el top 22 Este es un recomendado Aquí nadie es dueño de nadie Pero a ti Yo te ofrezco cada uno de mis pasos Mi voluntad De ser mejor persona Cada día Este es un recomendado Te esperé Llegué a sentir que me moría Te esperé Como la luna espera el día Lo intenté Este es el top 22 5 Rosita de mi alma Flor de mi ilusión De mi ilusión Fogoncito que arde Es en mi corazón Fogoncito que arde Es en mi corazón Cuatro Vuela al cielo mariposa Libélula encantada Vuela alto Vuela lejos Pero quédate en mis alas Vuela al cielo mariposa Libélula encantada Vuela alto Vuela lejos Pero quédate en mis alas Vuela alto Vuela lejos Pero quédate en mis alas Tres Que arriero soy de la verdad Soy la mano que porca nuestros campos Soy mi cantar Soy lucha y llanto No me gusta la ciudad Que reduce a las... Dos Olvídate Ya vive aquí en mi piel Aléjate Dijo regresaré Tompeño Hay que entender y aceptar que ya se ha ido No digas eso mi amigo Mira Esa mujer que fue tan buena Esa mujer Número uno de la semana Tompeño Esa mujer